Bueno, bueno, ¿qué tal? Nunca pensé que iba a terminar subiendo Minecraft Estamos aquí en una nueva serie Evidentemente De Minecraft No voy a mover esa mierda porque Oveja, estoy intentando grabar ¿Te puedes mover, por favor? Bueno, me muevo yo No voy a mover esa mierda porque No sé usar esta cámara que tengo puesta en el Minecraft Así que voy a terminar sacando la puta y me voy a morir Quiero probar esta mierda No sé muy bien cómo salga Voy a ir un montón para empezar a grabarlo Primero que nada Pero vamos a jugar Minecraft Con una pequeña Diferencia Y es que tenemos Solo estos espacios para jugar Bueno, allá tenemos otro Evidentemente Y allá tenemos otro No tengo pico No tengo idea si es que hay algún otro espacio La verdad no lo sé Y bueno, ella va a ser mi compañera donde toda esta Maravillosa aventura Porque No creo que expone nada más Bueno, eso Es como un desafío Que consiste en solamente En sobrevivir Y bueno, hacer cosas Es solamente un chunk Que un chunk son 16 por 16 bloques Del Minecraft cuadradito Y nada Encontré este mapa Que yo tengo clarísimo que Si es que en algún momento se ve mucho esta mierda Alguien ya vio este mapa O sea, no es que sea nada nuevo Desde el año No sé, 2012 Una guaya así Pero mi objetivo En esta mierda Es otro Diferente Y que lo voy a explicar un poco más adelante Porque primero Quiero ya Empezar a hacer Lo que se hace En esta mierda Como tal Que como siempre Sacar madera Así que nada Vamos a pitearnos Estos arbolitos Pieza deforestación Ah, sí El mapa está como Tiene como estos cofres Con cosas Yo lo encuentro Un poco trampa A ver Si te soy sincero A ver, mira Tampoco es que con estas cosas Vaya a avanzar Uf, que re ultra Mega recontra Rápido del este Pero Como mis objetivos Realmente En esta cosa Son otros Son diferentes A los que podría ser No sé Jugar esta mierda De forma normal Que Es como el desafío De tener que conseguir recursos A partir de nada Yo los voy a usar No todos Por ejemplo Esta cama para afuera Este árbol para afuera Este árbol para afuera Esto también El cofre me lo quedo Porque Porque sí Porque me gustan los cofres Me gusta que me regalen cofres Entonces eso Hay otros cofres por aquí Porque ya Medio que jugué un poco Este mapa Y después dije Eh, podría grabarlo Y hacer cosas Enfermas Así que ese va a ser el plan Y lo otro Es que por lo menos a mí A ver, si alguien sabe Lo que tienen los otros Putos lugares Como que Me importa un carajo Pero por lo menos A mí me intriga mucho Llegar allá Y ver que hay Por ejemplo Ahí hay luz No sé si se la lava O habrá otra cosa Allá abajo hay diamante Pero no sé que hay allá Tampoco sé que hay allá Solo veo lobos Entonces Me causa mucho Intriga Mucha intriga Saber qué mierda Hay en cada una De las zonas Y también Tengo como otro Medio reto pensado Para llegar a otras zonas Porque aquí yo Perfectamente Me podría A farmear madera Con estos brotecitos Los plantos Crecen más Más árboles Y así me hago Madera infinita Y podría llegar allá Re contra fácil Permiso Señora oveja Nada de beee Entonces no quiero Que sea así De sencillo Llegar hasta el otro lado Porque realmente Va a ser fácil Me pongo Como digo Me pongo a recolectar Madera O pico hacia abajo O saco un montón De piedra Y listo Me voy para el otro lado Así que El desafío extra Que va a tener Llegar hasta el otro lado Va a ser Hacer un camino decente Vamos a hacer un camino Bonito Hasta el otro lugar Como con decoración Y cositas Y que esté lindo Que sea un lindo camino Que sea un camino Culero De un bloque Hasta llegar Hasta el otro lado De los lugares Entonces Ese va a ser como El primer desafío Como cualquier persona Que haya jugado Ya esta mierda Se puede imaginar La dificultad de jugar En solamente un chunk Son evidentemente Los recursos Porque O sea Ya como se puede ver aquí Yo no tengo comida Porque boté Bueno Estas manzanas Las dan los robles Pero boté la comida Las cositas Que me habían dado Entonces Lo que puedo hacer Es romper estos pastitos Si tengo suerte Que espero que sí Me deberían dar Una pinche semilla Ahí está la pinche semilla Tengo una Esperemos que salga más Bien Ahí hay otra semilleta Gracias De pana Tenemos tres semillas Maragulloso Señor abeja muase Y bueno Listo Tenemos tres semillas Con estas tres semillas Que están aquí Tenemos que Hacernos comida Porque si no Nos vamos a cagar Muriendo de hambre Al inicio Obviamente No pasa Porque No pasa O sea No estamos corriendo Al correr Se desgasta El tema este del hambre Así que Lo siguiente Va a ser sacar piedra Y bueno Easy peasy Solo hay que quitar la tierra Y ya tenemos piedra ¿Para qué queremos piedra? Realmente no sé ¿Para qué mierda quiero piedra? Si yo creo que necesito la tierra Ah no Ya sé Ya sé ¿Para qué quería piedra? Ya sé ¿Para qué quería piedra? Soy pendejo Bien Tenemos madera Y tenemos la piedra Que necesito Entonces Con esto Tenemos que hacernos Una maragullosa asada Y ahora que tenemos esto Podemos poner semillas Y tenemos tres semillas De estas tres putas semillas Va a salir Trigo Trigo Con esos tres de trigo Nos vamos a hacer un pan Con las semillas Las volvemos a replantar Y así el proceso va a ser infinito Y vamos a tener cojo Bien Perfecto Con este inventario maravilloso Y una picota y palas Vamos a sacar Esta montañita de aquí Porque hay que aplanar Para poder empezar a hacer cosas Tener más terreno Y además sacar Unos cuantos bloques Y bueno También hay que picar Para encontrar Guerrito Y todas esas cosas Y empezar a avanzar En esta mierda Antes de hacer eso Vamos aquí a opciones Y vamos a poner esta hueá En difícil Y la vamos a bloquear Para que esté siempre en difícil Concha tu madre Que venga en los comentarios Decirme que uso creativo ¡Pum! Era re agresivo No La idea obviamente Es no usar creativo Si morimos Perdimos todo Pues caguee Se empieza desde cero Se buscan de nuevo las cosas Y nada eso Vamos a hacer Unos maravillosos Timelapse En el tiquito Toda esta puta mierda Así que Dentro timelapse Bueno La idea más o menos Que tengo planeada Para este mundo Es recrear Un mundo survival A partir de Solamente Unos cuantos chunks Insisto No tengo idea Si es que Detrás de los otros chunks Que se ven a la distancia Habrá más Pero como dije Luego veremos Que se hace con eso La idea es No sé Hacer granjas Y hacer un poblado Hacer construcciones grandes Solamente a partir de un chunk Esa es como La meta Que tengo propuesta Para 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 este desafío Que realmente Si es un desafío Porque nunca había jugado Solamente con un chunk Entonces los recursos Son limitados Y bueno Se vuelve un poco más complejo Llegar a la A las A las granjas Como tal Porque se necesita Un montón de De cosas Así que nada Vamos a ir viendo Cómo avanza todo No sé si el Nether Y el End Tengan La misma característica De ser solamente un chunk O unos cuantos chunks Pero son cosas que Hay que ir descubriendo A lo largo De Esta serie No sé cómo se desarrolle Hay que ir viendo Qué se hace Y nada Espero que les guste Volvemos a la programación Habitual Y listo Qué lindo Ya quedó todo Aplanadito Que eso es realmente Lo que me importaba Como se puede ver Aquí evidentemente Hay un cofre Y en el Timelapse También se podía apreciar Nos encontramos Lo siguiente A ver De estas cosas De aquí Realmente No me voy a quedar Con nada Porque con esto Yo puedo conseguir Comida Esto es comida Y con esto Yo también puedo hacer Comida El este de lobo No lo quiero Porque quiero conseguir Los lobos Cuando logre ir Hacia la otra isla Y el cubo de lava Realmente es un cubo Entonces ya con eso Te ayuda un chingo Así que todo esto Fuera Porque ese es el chisto O sea Tengo dos manzanas Esta pinche oveja Que no la puedo matar Porque la necesito Y esto que En 12 minutos No creció una mierda Y lo que si me quedo Es el cofre Porque bueno Es un cofre O sea Que Es un cofre Literal Tengo que farmear 20 millones de madera Así que Un cofre No va a hacer la diferencia Pasamos Estas cositas Al cofre Así que ahora Lo siguiente Para hacer Es empezar a farmear Madera Que eso se va haciendo Paulatinamente Cada que crece el árbol Y cosas así Y para ello Vamos a hacer como estas Estaciones Por decirlo de alguna forma Y me voy a poner la palita Para que crezcan Y bueno No queden tan encima De todo el terreno Y de este árbol Tienen que ver siempre Cinco bloques De diferencia Para que crezcan Sin que Este de aquí Moleste a este otro Y bueno Así sucesivamente Así que Vamos a poner Cada una de las Estaciones Aquí Y bueno En algún momento Se supone que vamos A expandir este lugar Por ahora no mucho Porque esta es toda la tierra Que tengo Y debí haber sacado Unos cuantos pisos De acá Pero Va después Va después Porque ahora Acabamos de empezar La verdad Me da paja hacerlo Con herramientas De piedra Probablemente Después también Lo tenga que hacer Con herramientas De piedra Pero no importa Tengo esperanzas De que en este chunk Hayan suficiente Cantidad De De hierro Tengo Tengo esperanzas Todavía de ello No muchas Porque probablemente No haya mucho hierro Pero tengo Tengo esperanzas Todavía Ahora recién Se nos acabó Un muslito De De la comida Está bastante bien O sea No es la gran cosa Entonces Tenemos Lo básico Ya tenemos madera Hay que esperar Que crezca Tenemos nuestra Maravillosa oveja En algún momento Voy a poner un nombre Soy pésimo Voy a poner un nombre Así que no esperen Un nombre bacán Porque va a ser Un asco El nombre culiao Y tenemos que ver Donde mierda Hay hierro A ver Insisto Esta parte Yo ya la jugué Un poco Lo que vendría siendo El early De este Mundo Así que sé Más menos Donde hay algunas cosas Sé lo que hay En este En este chunk Así Un poquito Tampoco es que sepa todo Y hay cosas Bastante interesantes No sé Para qué mierda Me muevo yo Si no puedo ver más Siempre hago eso Pero ahí veo Un agujero Así que vamos a acabar acá No sé qué No me acuerdo ya Porque tengo una memoria De mierda No me acuerdo que había Espero romperme el hocico Y necesito hierro Que eso es lo otro Necesito Tres de hierro Para poder hacerme un balde Y Me rompió el hocico igual Y poder moverme ¡Ay, ay, hierro! Y poder moverme En paz Por todos estos lugares Así que Vamos a proceder A descender También Tengo un problema Con hacer las cosas De forma simétrica Así que Me voy a hacer Me voy a joder mucho La cabeza por eso Así que No esperen cosas normales En esta mierda Soy un enfermo Ah, mira Acá abajo Bueno, esa era una de las cosas Que yo decía En este lugar No sé si habrá sido Por capricho del guán Que creó el mapa Pero Hay mucho Listo Tengo tres Con eso me basta Hay dos Spawners De enemigos Lo cual Es mucho Y están bien ubicados Pero Con ello podemos hacer Una sabrosísima granja Y ese es el problema Uy, listo Ya creció un árbol Vas a crear este árbol A mí me encantan las granjas Me fascinan las granjas Soy un enfermo culiado De las granjas Así que Vamos a hacer granjas Pero todavía no Obviamente Más adelante Cuando realmente sean necesarias Tampoco nos vamos a poner Enfermos de una Porque ¿Para qué? ¿Para qué? O sea No hay que ser un enfermo Culeado de una No es necesario No es necesario Así que Nada Tenemos nuestro primer hornito Y como no tenemos Cobre O sea, cobre Bien No quiero cobre Maldito cobre No sirve para nada Como no tenemos carbón Voy a usar madera Por mientras Y Vamos a hacernos Nuestro maravilloso cubo Para poder sacar Agüita de acá Bien Tenemos nuestros 3D Hierrito Y nos vamos a hacer Un maravilloso Balde No sé por qué es un cubo Pero no hay problema Tenemos un balde Entonces ahora En vez de estar poniendo Cubos como imbécil Yo Aquí no Ahí Pongo agüita Y puedo subir Y puedo bajar Sin complicarme La existencia Pues me pidiera lava Ya empezamos mal Bueno En realidad Da lo mismo No da lo mismo Y bueno Vamos a ver Qué nos espera En esta En esta mazmorra Conche Madre Yo no Yo no quiero bajar Ahí Y es que efectivamente No debería Haber bajado Ni asomado De ese lugar Grave error No La puta Que te parió Murió el spawner Se fue a la verga Ya no vamos a tener farm Espero que ese haya sido El de zombie Y no el de esqueleto Porque el de esqueleto Es el que realmente necesitamos Spoiler Si era el de esqueleto Vale verga Mira Puedo tirar lava Y que se caiga en todo No había pensado en eso Soy un imbécil Soy un imbécil Me podría haber ahorrado la vida Y no se me habría roto el spawner Uuuuh Hermanos son muchos Chao Y me acabo de dar cuenta Que también queme los cofre No se puede tener todo En esta vida Qué mal Qué mal Qué mala forma De iniciar Toda esta mierda Qué pésima forma De iniciar Toda esta mierda Ah Mira Hay un pedacito De algo Y escucho arañas Al lado mío Vamos a hacer Aquí un puente Escucho más lava También Vamos a ver Que es por aquí La concha De tu madre No, 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 no Uff Pensé que me iba A explotar el cofre Mira Pum Un genio Un genio Permiso ¿Qué hay aquí? ¿Qué haría yo Sin este cofre En este desafío Entre comillas ¿Qué haría yo Sin este cofre? Estoy empezando A recordar Que aquí al lado De hecho Aquí enfrente mío Hay un spawner De zombies Porque yo saqué Esta parte de aquí Y me había olvidado Que ese cofre No tenía nada Y creo que efectivamente Me pití el El spawner De De esqueleto ¡Ah! ¡Qué mal! Puta, weón Es que no No puede ser Encima Ni siquiera fui yo Es que el esqueleto Le disparó al pinche creeper Y el pinche creeper Bueno Eso es lo que Lo que saben hacer Los creepers Pues bueno Explotarte en la cara Y cagarte la existencia Concha de tu madre Está lleno de esas mierdas Aquí también Tengo la ventaja Estratégica Concha de tu madre Hay tres creeper Ahí Me cago, me cago, me cago Me cago, me cago Me cago ¡Uff! ¡Uff! ¿Por qué? Acá está Con suerte se ve Ni siquiera se ve Ahí está Ahí está No Vamos a tirar de acá Y nos vamos Para abajo Porque acá Tenemos Tenemos Una cueva Bueno Aquí tenemos Cosas inútiles Realmente Tenemos Más lava Ahí Hay un Spawner De arañas Que Eh 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 Y eso es Literalmente Todo lo que he descubierto De este mapa Bueno No cacho nada más Bueno Acá abajo Tenemos La otra Cosa esta En la que la cagué El otro spawner Que me pitía Que bueno yo soy Para jugar este juego La puta madre Bueno El mejor jugador De Minecraft Del mundo Yo no entiendo De verdad Por qué mierda No crecen Deberían crecer Se demoran un pingo En crecer Me acabo de dar cuenta Que tengo hueso Mira mira Con este huesito Con este huesito Vamos a hacer crecer Estas porquerías Pum 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 Listo Listo Tenemos nueve semillas Ahora vamos a hacer Y como pa 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 Para cerrar este Este primer capítulo Vamos a hacer Un pequeño Eh Huertito Para Puta pa 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 Para tener con que subsistir Porque me estoy cagando de hambre Listo Tenemos Esta formita Y como tenemos Nueve semillitas De trigo Pa 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 Listo Y ahora Nuevamente Esperar tres días Para que esta huella crezca Y haya un bloque Bujado aquí Listo Bueno el inicio Es muy rutinario De verdad Es muy rutinario Porque tenis que estar Sacando siempre madera Para en algún momento Poder expandir tus cosas Es el bloque Que más vaya a tener Todo el rato Tenis que empezar A explorar el chunk Que hay hacia abajo Para ver si encontrará algo Spawner Que ya me pitié Y poco más No No hay mucho más Que hacer Al inicio Ya después Cuando empezamos A construir Y hacer cosas Porque vamos a tener Suficientes materiales Uff Uff La de mierda Es que voy a hacer Así que nada Así quedamos por ahora Tenemos Una pequeña granjita Hemos sacado Un poco de madera Nos echamos Dos spawner Somos buenísimos Manco de mierda Así que nada Con eso terminamos El primer capítulo De esta Maravillosa serie De Minecraft Quería subir Minecraft Hace tiempo Pero me da un poco de hueá Porque no sabía bien Cómo hacerlo Y bueno Así que vamos a experimentar Un poco Vamos a ver Qué tal Así que eso Nos vemos En el siguiente capítulo De Minecraft Chao Chao